En 1950, Markovich realiza la escultura Desnudo Femenino. Hay una afinidad y una empatía con las mujeres que buscan hacerse su camino, que buscan seguir lo que consideran debe ser su destino. Hasta la fecha, el Museo Sibori no poseía en su patrimonio una obra de Markovich. La donación de la obra estuvo a cargo de Susana Tuber, nieta del artista. Y bueno, finalmente volvió a brillar.